Jajaja 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 Siempre haciendo una buena combinación Restándole a Lumi Sumando my boss Lo hago multiplicado gracias a Dios Me falta un poco y mi energía No se vacio Is mi life todo esto Si volviera a nacer no cambio De donde vengo ya tengo presupuesto Y es el tiempo ya mismo en esto Mi tiempo invierto A los que envidian le mando besos 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 I am Mike y Nigga hasta el líder de estos Blanquitos hoy estoy liderando Mi destino science boy Summation pre-stowing No soy malo en esto No me dicen Robin Alejense de mi que ustedes tienen Robin Diecinueve en nueve minutos O en media hora Elaboro una rola Tu sabes voy a millas por hora Estos man enrolan Yo ni siquiera fumo Ustedes en Neptuno bien fumado Y yo en ayuno sin halagos No soy vago ni de la yeka Pero no hay miedo Aquí lo dejamos en la maleta Y sin miedo aceleramos la camionera Quiero hacer millones No te metas Ponte atención a todo Y mueve la aleta Te meto el pie El pie de atleta Pronto estoy llegando Este es mi siguiente meta Jajaja Este es mi Ill Fiwakanda Mr�를 No hay mas que hablar Jajaja Jajaja 2022 Jajaja